Yo soy Laura y vengo en representación de Tu Guía de Madrid. Somos una aplicación móvil multiplataforma diseñada para promocionar los negocios, atraer y fidelizar a nuevos clientes. En principio está enfocado a los comercios de barrio, porque hay muchos colectivos y empresas que colaboran para ayudar a estos pequeños comercios y nosotros nos hemos querido sumar a esa iniciativa. Tu Guía de Valladolid y Tu Guía de Lugo son ya aplicaciones que son referencias de sinergias y puntos de encuentro en estas ciudades. Además, hace un ratito me han mandado un mensaje diciéndome que Tu Guía de Valladolid se ha añadido como una de las aplicaciones más importantes de esa ciudad en una web que se llama Vallastore. Tu Guía de Empresas es una franquicia creada por mi empresa App que trabaja en el diseño y desarrollo de aplicaciones móviles gracias a una plataforma de control. Estamos hablando de las herramientas más potentes del mercado, además de que lo que hace es revolucionar el marketing móvil poniendo a su disposición la tecnología más avanzada. Además, hemos llegado a un punto, como todos podemos observar, que la mayoría de la gente pasa mucho tiempo fuera de casa, entonces la gente ya está sustituyendo los ordenadores por las aplicaciones de smartphone. Y por eso los usuarios de Internet pasan más de dos horas diarias conectados y además de conectarse en el hogar, el 40% de los usuarios tienen como lugares preferidos los bares, restaurantes, el transporte público. Y todos esos datos nos indican que la gente, este mercado se está demandando y que notablemente se va a incrementar. Bueno, pues esto es lo que es la cara principal de tu guía, que como podemos ver podemos encontrar todos estos enlaces para poder ir meterse y obtener toda la información de los negocios de Madrid. Está dividido por secciones, empresas, hostelería, salud, belleza, tiendas. Y bueno, eso se puede ir acoplando siempre tanto al consumidor como al negocio, porque se puede ir cambiando. Obteniendo así toda la información de los negocios, podrán compartir con sus amigos las mejores propuestas comerciales mediante tarjetas de fidelidad, códigos QR y notificaciones PUS. Hago un destaco a las notificaciones PUS porque somos la primera app en España en utilizar estos para informar a los clientes, siendo de gran ayuda si queremos promocionar un evento, ofertas, promociones, pueden llegar a los clientes, estén donde estés. ¿De acuerdo? Luego están los gestores de eventos, pues igual, que permite incluir sobre la marcha todos aquellos acontecimientos de los que se desee informar a sus clientes. ¿Que va a realizar un evento y necesita comunicarlo a todos los usuarios? Pues podrá crear y compartir en la agenda de eventos con todos los seguidores, además de subir fotos, comentarios. Luego tenemos un sistema de geolocalización por mapa, que son, aparte, más secciones de consulta que se pueden encontrar en la guía. Imprescindible, pues para muchas otras cosas, enlaces de interés, de Madrid, teléfonos de urgencias, el tiempo. Una vez que todos los comercios están dentro de la app, pues aparecerá su perfil, con su logotipo, con su enlace, teléfono, dirección, con todo. Y en la categoría correspondiente, entonces, se comparte mediante el negocio, tendrá un adhesivo en la entrada de la puerta, donde la gente, mediante el código QR, podrá descargarse la aplicación o desde las diferentes plataformas, por supuesto, también. Y será el propio negocio el que tenga que invitarles a que se descarguen la aplicación para estar ya obteniendo toda la información, todas las ofertas y promociones en un clic. Hacemos importancia en el trabajo en equipo, porque, bueno, es el combustible que permite a gente común alcanzar logros extraordinarios. Esto lo digo porque estamos buscando gente para embarcarse en este proyecto y personas que se encarguen, pues eso, de venta, promoción de los productos y servicios que se le asignen. Captación de clientes, fidelización, seguimiento… Es una oferta para formar parte de un gran proyecto que ya está en funcionamiento. Y, bueno, pues, al ser una aplicación, lo mejor para fomentar y para poder compartir toda la información y todo lo que tenemos dentro de esta guía es conseguir el máximo número de seguidores en todas las diferentes redes sociales que hay, Facebook, Twitter, YouTube… Y ya que, gracias a ello, pues, como he dicho, podemos compartir, comentar y seguir a las empresas. Al igual que también, pues, bueno, estamos creando sinergias, como he dicho antes con lo de Valladolid, que es una de las aplicaciones más importantes ya en esa ciudad, pues, creamos sinergias, pues, con diferentes organizaciones sin ánimo de lucro. Colaboramos con diferentes webs, blogs, informativos. También colaboramos con nuevos proyectos, incorporándolos en la app y así creando nuevas sinergias, pues, productivas para ambos. Y, bueno, en definitiva, es conseguir toda la información de tu negocio, tanto para los comercios como para los usuarios que utilicen la guía. Y, bueno, pues, como utilizando unos planes y unos precios adaptados a cualquier comercio. Por eso, como en principio está enfocado a los comercios de barrio, pues, para que puedan ser asequibles, ¿no?, y que ninguno se quede fuera de la red. Entonces, serían estos, más o menos, serían los precios que tendría la aplicación. Porque, realmente, la publicidad tradicional, pues, bueno, se queda un poco atascada, ¿no?, y, sobre todo, con el boca a boca, que, al final, pues, no se continúa. Y dentro de una aplicación, dentro de un smartphone, de todas las redes sociales, pues, se aprovechan las tecnologías y el movimiento del boca a boca no se queda atascado, sino que, además, pues, le va a generar clientes continuamente. Entonces, por eso, queremos que se convierta en una herramienta móvil para convertirse en un buen canal de comunicación, un escaparate digital, sobre todo, porque es de lo que se trata, y, sobre todo, pues, que sea más perdurable en el tiempo que todas las campañas de marketing habituales. Queremos ser más que una guía de referencia con los mejores negocios de Madrid e insistiendo en la importancia que tienen los pequeños comercios que estén en la red y en las nuevas tecnologías, de manera que se vayan acoplando a los nuevos hábitos de los consumidores. Y, bueno, cualquier negocio o empresa que se publique dentro de la app, pues, que saque el máximo provecho. De eso es de lo que se trata. Así que, nada, también os invito a que nos sigáis en las redes sociales, que os descarguéis la aplicación y que podáis también disfrutar, pues, de todo lo que hay en Madrid. Gracias.